Eh eh, bueno, nosotros hacemos música real, ¿sabes? Somos el nuevo género musical y, um, jeje, ok Aquí a mi lado tengo a Alex B Mami, tócame Tengo a C.T.A.R. y a Buscalío Apláceme Estoy en mis de los platos, you know Provócame Muchos boys Thank you for the shit No solo tócame, agárame Provócame, sujetame Toda la noche tengo frío Y si tú no me tocas, mami, yo te desconfío Mami, tócame Bésame Agárame Sujétame Mi cuerpo y tu cuerpo entrando en calor A mí me gusta cuando hacemos el amor Yeah Baby, give it to me, lady, cari I love it when you kiss me, baby Without you, I'm not in my baby Oh yeah, kiss me, kiss me, baby Hug me, hug me Where does be ya, baby Your side to you Without you, I'm nothing Cause you are my lover Nobody confronts with you Baby, love, love Cause I really love you, baby God My honey I wanna be with you, my God My lover Let me take you home, my God My honey Let me kiss you, be my God Be my God, love No solo tócame Agárame Provócame Sujétame Toda noche tengo frío Y si tú no me tocas, mami, yo te desconfío Mami, tócame Bésame Agárame Sujétame Mi cuerpo y tu cuerpo entrando en calor A mí me gusta cuando hacemos el amor Cuando me tocas, mami, mal me enamoro Siento como si ya me estoy volviendo loco Si tú te vas, mamita La noche se me pone muy fría Ay, pésame Ay, lócame Ay, carme Ay, 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 ay Give me more, more, one time I swear to God, you gon' be my lover Te dejo entrar en mi vida Pa' que me quites el frío Tú eres mi estrella, mi luna Solo por ti me ilumino Tú eres mi dueña, mi amada La que me pone misitos Solo por un beso tuyo I swear to God, me suicido Yo no sé, baby, nami, nadie, really One more time, baby, you gon' give me one kiss Yo no sé, baby, nami, nadie, really You too famous, you mama Ay, 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 ay Give me that, give me that Hace firebondan Tú solo tócame Agárame Provócame Sujétame Toda la noche tengo frío Y si tú no me tocas, mami, yo te desconfío Mami, tócame Bésame Agárame Sujétame Mi cuerpo y tu cuerpo entrando en calor A mí me gustas cuando hacemos el amor Tú solo tócame Agárame Provócame Mami, tócame Bésame Agárame Sujétame TJ Enjoy your mix All the ça You You Gracias por ver el video